Hola amigos, ¿cómo están? Espero y tengan un excelente día, o el tiempo que me estén mirando, ¿no? El día de hoy les traigo atrás una lista de curiosidades sorprendentes. Espero y les guste. Y pues bueno, empecemos. La primera curiosidad es así. Existe una isla de basura flotante ubicada en el océano pacífico. Bueno, yo no sabía hasta ahorita. Así que estas curiosidades son sorprendentes. Existe una isla de basura flotante ubicada en el océano pacífico. En el año de 1975, oficiales de la ciudad de Haicheng, China, fueron alertados por los extraños e incesantes ruidos de perros y otros animales. Imagínense que te despierten estos ruidos de los perros o X animal. Ha de ser un tanto molesto y escalofriante, ¿no? Pero bueno, Venus es el único planeta del sistema solar que gira en sentido horario. Venus es el único planeta del sistema solar que gira en sentido horario. O sea, como las manecillas del reloj. Esa dirección gira. Venus. Según estudios, Tomo Sola toma solo un quinto de segundo enamorarse. Vamos con la siguiente, con la quinta. La policía de Kaiguara, una localidad nigeriana, mantiene detenida a una cabra sospechosa de haber intentado robar un coche a mano armada. Imagínense cómo sería la cabra ahí con su cohete. La expresión OK proviene de la guerra de la secesión. La expresión OK proviene de la guerra de la secesión. Bueno, vamos con la séptima. La avispa esmeralda inyecta una droga en el cerebro de una cucaracha, convirtiéndola en un zombie. Kepler 22b es el primer exoplaneta con condiciones atmosféricas adecuadas para la vida. A medida que envejeces, tu cerebro se torna más y más incapaz de manejar la dopamina. Por si no sabes qué es la dopamina, aquí va a estar apareciendo qué es. Vamos con la última. La más grande reserva de sal en el mundo se ubica en el salar de Uyuni, Bolivia. Creo, me parece, es como si fuese una playa en donde la arena o algo así es sal. La verdad sí es interesante no saber este tipo de cosas. Y pues bueno, espero te haya gustado este video. Espero hayas aprendido, te hayas asombrado, interesado por algunas cosas que te haya susurrado. Y de nuevo te repito, si eres nuevo suscríbete. Si ya estás suscrito, o los dos, por favor dale like, apoya el canal. Todos estos videos que hago continuamente es porque la verdad me nace y disfruto mucho hacerlo, ¿no? Ya que tanto les relaja como a mí también, ¿no? Escucharme. Y pues bueno, yo me despido. Esto ha sido todo. Espero tengan un excelente día o chat mañana, tarde o noche. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.